Tanta gente y tan buen carnaval. El Carnaval 1968-2018, Ingenio Carnaval de Oro, celebraba en la noche de este miércoles su acto principal y más multitudinario, la gran cabalgata y entierro de la sardina que este año cumplía su 50 edición. El desfile estuvo encabezado por la comitiva fúnebre y la difunta sardina, acompañada por la cofradía del entierro de la sardina. Abriendo también el acto con su música y gran colorido, acudieron la batucada La Santa Star y la comparsa Kizamba. Las murgas tampoco faltaron a la cita, encontrándose entre ellas la murga infantil Los Sintonis Peques Van de la Villa de Ingenio, los Legañosos de Carrizal, Los Melindrosos, primer premio de interpretación y premio a la letra con más ingenio del Carnaval de Ingenio, las Creisitrotas, segundo premio de interpretación y tercero de vestuario, los Trapazones, tercer premio de interpretación y las Golisnionas, segundo premio de vestuario. A los colectivos le siguieron la comparsa Lianseiro de Las Palmas y la batucada Zamba de Aila para dar paso a las carrozas, seguidas por multitud de divertidas mascaritas ataviadas con coloridos e imaginativos disfraces. Tras el recorrido habitual, la comitiva regresó nuevamente a la plaza donde se incineró a la difunta sardina con un espectáculo pirotécnico desde la azotea de las casas consistoriales. Este canal televisión estuvo presente un año más en esta celebración, llevando en directo hasta los hogares lo más significativo del Carnaval Ingeniense. Desde este medio, el concejal de festejos, Rafael Caballero, se mostró muy ilusionado y contento con la participación. El Carnaval de Ingenio continuará este viernes 16 de febrero con la celebración de la Gala Drag en la Plaza de la Candelaria a partir de las 9 y media de la noche, presentada por Roberto Herrera, para culminar ya el domingo 18 con el Carnaval Infantil de 11 de la mañana a 2 del mediodía, también en la plaza. Yo no sé ni para dónde voy, es que me están diciendo, súbete a la carroza, súbete a la...